Sobri Music Sobri Music Música de rey Ellos saben que yo soy el que los pone a brillar Ahora pa' que concluyo no les quería tirar Llego el profesor, saquen la bici cuaternú Siéntate menor que la clase va a empezar Dale ve, el avión de asprilla Llego el caprieta Chaua Estamos en la Poloma 66 Agradecimiento Siéntate mejor Te sé que tomaste aquel avión Listo rodillo Quieres perdido en la deriva Quieres seguirte pero tu huella Ay amor, 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 amor Amor, amor, amor ¿Qué voy a hacer si no tengo tus labios? Ay amor, 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 amor ¿Qué voy a hacer si no estás a mi lado? Mi hermanito Julián Santorero Ay San Miami Vila Vila No a tu país Te fuiste sin despedirte Sin ti quiero un beso Leíto la bella La que te gusta Y nunca me dijiste Y sin ti Mis hijos ¡Lleonardo José! ¡Ronaldo José! ¡Woo! ¡Woo! ¡Mierda de herida! ¿Qué voy a hacer si no tengo tus labios? Ay amor, 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 amor Amor, 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 amor ¿Qué voy a hacer si no estás a mi lado? Oye, Achaculego Tú eres mi hermano Ella se marchó Y yo voy, voy, voy Con lo grito, sacamos la púa, púa Y tú me regreso Y tú me regreso Y yo voy, voy, voy Y yo voy, 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 voy El creador de la evolución Chagua, ellos no la creen Pero estamos adelantados al tiempo Ella se marchó Y yo voy, voy, voy El azulito, sacamos la púa, púa Y yo voy, 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 voy Y yo voy, voy, voy No sé, te voy, voy Lo grito, sacamos la púa Yo soy un pieno de arremesa Y yo soy un pieno de arremesa Yo soy un pieno de arremesa Y yo voy, voy ¡Siempre voy! ¡Juantarías! ¡Recuerdos de mi chiqui! ¡Y Savera! ¡Santiago! ¡Los hijos del Pino! ¡Y el papá de la unidad! ¡Mi hermanito! ¡Feliz! ¡Nombre! ¡Venga! ¡El orina! ¡Vaya! ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! ¡Feliz y yo con el corazón! ¡El avión! ¡Volumen 66!